22 jugadores que figuran en la lista de la Federación Salvadoreña de Fútbol, implicados en el caso de amaños de partidos, serán suspendidos temporalmente mientras se realizan las investigaciones que confirman o descarten su participación en el arreglo de los partidos internacionales. Inhabilitar y suspender de forma provisional para ejercer cualquier actividad relacionada al Fútbol Federado por un periodo inicial de 30 días a las personas siguientes. Luis Alonso Anaya, William Ozael Romero Castillo, Ramón Alfredo Sánchez Paredes, Cristian Castillo Martínez, Eliseo Ortiz Quintanilla, José Miguel Granadino León, Miguel Ángel Montemorello, Dagoberto Portillo Gamero, Rodolfo Antonio Celaya García, Víctor Samuel Turcio Pacheco, Carlos Romeo Monteagudo Alfaro, Denny Jonathan Ala Morales, José Alfredo Pacheco, Martín René González Leiva, José Marta Oqueo Enrique Dubó, Carlos Josué Carrillo Chopín, Darwin Donor y Bonilla Salgado, Rodrigo Alejandro Martínez, Reinaldo Antonio Hernández Villegas, Ramón Ulises Flores Aguirre, Benji Olcaí Villalobos, Emerson David Umaña Correo. Las autoridades deportivas aseguraron que estos jugadores tienen a partir de hoy 30 días para acudir a las instancias correspondientes y presentar sus pruebas de descargo. De lo contrario, a los que se les pruebe que aceptaron dinero de mafiosos apostadores podrían ser suspendidos de por vida en la selección nacional. Además, se detalló sobre cuatro partidos específicos en que se han llevado a cabo las indagaciones. En Tampa, el 24 de febrero del 2010, donde El Salvador jugó contra Estados Unidos y se perdió 2 a 1. El segundo es en Washington, el 19 de junio del año 2010, donde se jugó El Salvador contra el DC United y se perdió 1 por 0. El tercero de los juegos, vale la pena aclarar que ambos juegos que he mencionado son amistosos. El tercero de los juegos es uno realizado en competencia oficial en Copa de Oro, en Dallas, el 5 de junio del año 2011, donde El Salvador jugó contra la selección de México y se perdió 5 por 0. El cuarto juego que tenemos es el realizado el día 6 de febrero del año 2012 contra la selección de Paraguay y donde el resultado fue 4 por 1. Los miembros de la federación aseguraron que también la selección sub-20 fue acechada por las mafias de Amaños. Por otro lado, los federativos de clubes locales también anunciaron su intención de sustituir de manera inmediata a los jugadores implicados, como lo es el caso de FAS. Los directivos reiteraron que en este tema se están involucrando a mafias internacionales que mueven cantidades muy grandes de dinero, las cuales no solo afectan al fútbol salvadoreño, sino a nivel mundial. Informo para el Grafico.com, René Domínguez.